6 de mayo, lunes, luego de la elección hay cerca del 92% de las mesas escrutadas y ya hay números, números de los cuales, si más no recuerdo, el PRD tendrá 13 diputados realizando aumenta 12, el panamerismo creo que 8 o 9, que hizo ser de paso a la esposa del presidente del panamerismo, si sabe hablando, el chorrillo no consiguió la curul ni siquiera por residuos, la obtuvo Paulette Tomás por medio cociente, debido a que la diputada Chandler y ella obtuvieron 27 mil votos y de un total de 31 mil en votos plancha y tuvieron la mayoría, ahí salió Cristiano Adame, salió Sergio Chillo Galvez, Héctor Obran se quedó, Héctor Obran se quedó, el amigo fiel, que lo felicito, Luis Eduardo Camacho, salió como diputado por cociente en San Miguelito, Pineda salió por medio cociente por el PRD, por Independiente, Zulay Rodríguez salió por medio cociente, y allá también había creo que 3 independientes más que si no recuerdo los nombres, son del Movimiento Vamos, desde San Miguelito, obtuvieron 4 diputaciones del Movimiento Independiente Vamos, los independientes son 21 a nivel nacional, no todos son de Vamos, la mayoría son independientes solos, pero son una fuerza, la pregunta es, se aliará RM más el PRD haciendo 25 votos y podría unir allí al panameñismo y tranquilamente 25 más 9 sería 34, ya ahí tendría, era cuestión de un par de votitos más, para poder realizar una bancada mayoritaria, pero de que se va a conseguir, se va a conseguir, el papel de los independientes va a ser ser oposición, no ser apoyo al gobierno, miren, José Raúl Molino es un hombre transparente, sincero y sobre todo auténtico, un hombre serio que cuando toma una responsabilidad la cumplen a cabalidad, así que debemos estar muy felices por su elección como presidente de la República, 2024-2029, y estamos seguros de que lo primero que va a hacer, como bien han dicho, es buscar apoyo económico a nivel exterior para poder pagar los saldos, las deudas del Estado con la empresa privada, y poder solventar eso, la prioridad es agua, el seguro social, seguridad, salud, educación, son muchas, pero por el momento son esas las que ha manifestado, por lo menos en una primerísima, primeras instancia, de la cual lógicamente estamos seguros de que lo logrará, teniendo, como ya dijimos, el apoyo de las bancadas del PRD y del panameñismo, realizando metas que tiene, creo que 12 o 13 curules, con el PRD son 25 o 26, la del panameñismo, que son 9, deben estar ha sido 35, 34, 35, lo que faltaría sería una curul, Vinicio Robinson, si bien es cierto, salió electo, si hay esa alianza, y aunque no tenga la mayoría de la bancada del PRD, y se hace alianza con RM, tranquilamente va a conseguir los votos, porque recuerden ustedes que votan los miembros de la comisión, en la comisión de presupuestos son 15, por el porcentaje más o menos deberían tener, creo que 4 y 4, 4 cada uno, 4 RM, acuérdense que es por el porcentaje total de votos obtenidos, independientes deben ser como 6, panameñismo como 2, como 2 o 3, o sea que ahí tranquilamente obtendrían de repente 12 o 13 votos de los 15, y Vinicio Robinson va a ser nuevamente, se lo estoy diciendo hoy, mediante Dios, si es que esta alianza se concreta RM, PRD, el panameñismo, a nivel de la asamblea nacional, para poder que haya gobernabilidad en el país, y todas las cosas que el presidente Molino muy sabiamente designe, sean aprobadas, de forma expedita y rápida, porque hay que hacer las cosas expeditas y rápidas, la otra cuestión es la constituyente, que muchos opinan que es importante que ocurriese en el primer año de gobierno, pero como hay tantas cosas a la vez, sobre todo lo del seguro social, que va a levantar pasiones e inconformidades, y deseos de que eso se solucione rápido, como ya les dije, la asamblea es la llave que abre el cofre, por otro lado, la de Bacle por segunda vez consecutiva del panameñismo, y ahora del CD, 11%, dos maquinarias, el segundo, y se supone que el tercer partido más grande de Panamá, porque el más grande es PRD, el PRD peor todavía, el PRD sacó menos, 6%, Gaby sacó menos que Zulay, Zulay sacó casi 7%, entonces quiere decir esto, que los partidos tradicionales, no están escuchando a sus bases, y que las dirigencias actuales, lamentablemente Rómulo Rux, José Isabel Blandón, y, bueno, Vinicius Robinson, que es el presidente, hay que hacer una reingeniería, buscar nuevos talentos, y soltar las riendas del partido, para que otro tome, los tome, para que pueda revitalizar el partido, este es un gobierno de coalición, coalición no en la presidencia, coalición en la asamblea nacional, y si mal no recuerdo, este gobierno elige 3 magistrados, y uno de ellos lo elige, a comienzo del otro año, que ahí se perfilan nombres, muy sucintos, desde ahora, como, el doctor Miguel Ángel Bernal, del doctor Ítalo Antinori Bolaños, el señor abogado Guerra, ahí hay nombres prestantísimos, que podrían estar, entre los postulantes, para esa, esa, esa magistratura, la cual se vería engalanada, con cualquiera de estos tres, grandes juristas, sobre todo el doctor Ítalo Antinori Bolaños, que es una eminencia, y que fue el eje conductor, de la argumentación, en contra, del recurso de incondicionalidad, que presentaron, y que él, muy bien, en varias exposiciones, radiales, escritas, y en internet, lo hizo de forma muy correcta, exponiendo por qué, el candidato Molino, como bien se decidió, en el fallo al final, el viernes anterior, a la elección, debía ser candidato, y no ser impugnado, no ser inhabilitado, por la incondicionalidad, que desde un principio, se había dicho que, estaba extemporánea, había sustracción de materia, e incluso, la formalidad en que se hizo, lo hizo la abogada, no cumplía con todos los requisitos, y no debido, ni a haber sido admitida, pero bueno, ya todo eso pasó, José Romulino es presidente, de la República de Panamá, bendiciones, saludos, saludos, saludos,